Dolorido, triste, dolorido Ha sido triste para mí Por el tiempo vivido Por ti lloraré No me hagas sufrir más Por ti lloraré Tú me engañaste hacia mí Y yo nunca pensé Qué triste ha sido El tiempo vivido Por ti lloraré Si tú no me respetas A pesar de los años Por ti lloraré Si después de tanto tiempo Tú me engañas mi vida Por ti lloraré Qué triste dolor Mami, tú me has causado Por ti lloraré No me hagas sufrir más Porque el signo yo lloraré Música 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 Dolorido, triste, dolorido Ha sido triste para mí Por el tiempo vivido Por ti lloraré Por ti lloraré No me hagas sufrir más Por ti lloraré Tú me engañaste a mí Tú me engañaste a mí Y yo nunca pensé Qué triste ha sido El tiempo vivido El tiempo vivido El tiempo vivido Oh, 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 oh Porque si no lloraré Porque lloraré Hoy te llevo en mis recuerdos Y olvidarte no podré Porque lloraré Esos besos que me diste, mami Siempre los recordaré Porque lloraré Y hacen falta tus caricias Tu presencia, tu querer Porque lloraré Si no vuelves a mi lado Lágrimas derramaré Lloro, 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 lloro Por ti, por ti Lloraré Lloro, 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 lloro Por ti, por ti Lloro, 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 lloro Por ti Y nuevamente con la dimensión latina De Venezuela para el mundo De Venezuela para el mundo Lloro, 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 lloro Por ti, por ti Lloraré Lloro, 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 lloro Por ti, por ti Porque te marchaste Porque te marchaste De mi lado Y como te olvido Y ya daré Tantas cosas prometiste Tantas cosas yo anhelaba Y ya daré Para ti ya no soy nada Te fuiste y no sé por qué Y ya daré Yo sueño con tu fragancia Tu perfume de un rey Por ti, lloraré Por ti, lloraré Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera No sé solo Cinna Tu perfume de un rey Gracias.